las aregüeyas son muy particulares, ya que son los únicos marsupiales fuera de oceanía en conjunto del monito de monte, los cuales ambos pertenecen al continente americano, pero a las primeras muchas veces se les confunde con ratas enormes, sobre todo por sus cabezas puntiagudas y sus colas alargadas y pelonas, pero distan mucho de los roedores, otro factor muy importante es que tienen una forma curiosa para defenderse de los depredadores, pero lo que pocos saben es que existen múltiples especies, de las cuales se le conocen 19 géneros diferentes y con más de 103 especies, por lo que hay una gran diversidad que está distribuida en todo el continente y todas tienen una curiosidad en su sistema reproductor que tampoco conoces, las cuales reciben múltiples nombres como tlacuache, carachupas, faras, huanchacas, mucas, entre otras, ya que en cada país se les nombra de diferentes formas, pero la que todos tienen en la mente y la que es más fácil de encontrar en méxico es el tlacuache o zarigüeya norteña. esta especie se encuentra distribuida en gran parte de norteamérica y centroamérica, desde panamá, pasando por el salvador, honduras, guatemala, belice, méxico, estados unidos y una pequeña porción del sur de canadá, teniendo una adaptación muy amplia, pero prefieren las regiones templadas de las porciones montañosas, aunque no llegan a porciones más frías, ya que no toleran este clima. por lo general se encuentran cercanos a cuerpos de agua, por lo que bosques, pantanos y matorrales son sus zonas predilectas, llegando a localizarse desde el nivel del mar hasta 3000 metros sobre este. también son una especie que se ha adaptado bastante bien a la urbanización, ya que se adecua a su estilo de vida al ser nocturnas, momento en el que las ciudades se encuentran con mayor calma. son marsupiales del nuevo mundo, ya que cuentan con un marsupio, además de ser de los pocos que son arborícolas, con dientes muy afilados por su dieta. presentan diferentes tamaños por la región, pero en general promedian entre 30 a 55 centímetros, a esto hay que sumarle que su cola es de 25 a 54 centímetros, por lo que muchas veces sus colas llegan a medir más que su cuerpo, pero a pesar de su cuerpo robusto estos llegan a pesar entre 2 a 3 kilogramos, algo que se ha visto es que los exponentes de las zonas urbanas tienden a ser un 30% más grandes, esto por la disponibilidad de alimento, que llega a ser abundante e ideal para ellos. su pelaje es un tanto gris, pero puede variar entre rojizo, marrón o negruzco, sus cabezas tienen un pelaje más blanquecino, mientras que sus patas son más obscuras que su cuerpo, con sus colas que carecen de pelo y tienen una tonalidad rosada. sus cabezas son cónicas, ya que su hocico se va hinchando conforme más se acerca al cráneo, en la cual exponen dientes afilados y algo curvos, en su totalidad suman unas 50 piezas dentales, sus orejas son circulares y algo grandes, las cuales están dirigidas hacia adelante, con un cuello algo corto y rechoncho, al final una cola larga que es prensil, por su cabeza, orejas y cola siempre se les confunde con las ratas, cuando no se les conoce o se les ve en la noche, sus extremidades son cortas, con 5 dígitos en las patas delanteras y algo curioso en ellas es que tienen un pulgar, con este dedo ponible llegan a manipular diferentes objetos, pero aquí lo que es particular, ya que también en sus extremidades traseras tienen la misma condición, con 5 dedos donde uno es un pulgar, donde en todos ellos con excepción de los pulgares tienen garras muy desarrolladas y afiladas. su dimorfismo sexual es complicado, ya que los machos tienden a ser más grandes, pero se puede hacer al mirar el marsupio, que es exclusivo de las hembras o por traer crías encima. esta especie tiende a ser solitaria y rara vez se les ve en grupos, de hecho cuando hay varios en un mismo lugar tienden a pelear, otra condición que presentan es que son nocturnos, otro motivo por lo que la gente que los llega a ver, los confunde con las ratas, ya que no los observan adecuadamente y por lo general cuando son observados tienden a correr. se quedan en los árboles y bajan para desplazarse, con sus extremidades están muy bien adaptados a escalar y con sus colas se sujetan sirviéndoles como un brazo extra, de hecho tienen la suficiente fuerza en esta que se logran colgar solamente con ella y cargando varias crías. algo que es un tanto un mito es que se piensa que ellas duermen colgadas de sus colas, esto es un tanto falso, ya que cuando se les ve y se espantan recurren a una forma particular de defensa, lo cierto es que al descansar buscan cuevas, árboles o troncos muertos y demás. tienen una forma de defensa muy curiosa y es el hacerse el muerto cuando se sienten amenazados, estas fingen este evento al sentirse amenazadas o espantadas, esta reacción se ha visto que llega a ser involuntaria y se tiran al piso con la boca y los ojos abiertos, la lengua de fuera quedándose inmóviles y expulsando un líquido verdoso de suano cuyo olor se asemeja a un cadáver, esta reacción es lo suficientemente convincente para hacer que cualquier depredador desista de comerlos, el evento es tan realista que disminuyen su frecuencia cardiaca un 30% y lo pueden hacer hasta por 6 horas, esto no debe de confundirse con que no son conscientes de su entorno, ya que si son molestados o realmente sienten que su vida corre peligro, estas reaccionarán, procediendo a atacar con sus uñas y dientes, llegan a ser algo lentas corriendo, de 7 a 8 kilómetros por hora, pero cuando huyen, también estas recurren a otra estrategia y es zigzaguear, también se les puede ver nadar, por lo que tienen una versatilidad para moverse en los diferentes lugares y no se limitan al mundo arborícola. esta especie no hiberna, solo bajan su actividad cuando el invierno llega anualmente, pero recurren a la migración para posicionarse en un mejor lugar con más recursos disponibles, esto depende del lugar, ya que en ocasiones se quedan en el mismo sitio, en las ciudades tienden a ser vistos, pero son raros de ver, ya que por lo general pasan el tiempo en los parques o alcantarillas, siendo lugares donde pueden encontrar su alimento, aquí también hay un mito, ya que se está manejando que estas no transmiten la rabia, lo cual es falso, todos los mamíferos tienen la capacidad de contraer y transmitir la enfermedad siempre y cuando la presenten, para ello requieren de ser mordidos por un animal portador, el tema de la rabia ya lo vimos en un vídeo de este canal, en este caso es raro que ellos la presenten, sobre todo en la ciudad, pero aun con esto, uno tiene que respetarlos y dejarlos, ya que una mordida de ellos puede ser muy dolorosa, sus principales sentidos que le permiten obtener información de su exterior, son el olfato y el oído, con el primero detectan gran parte de su alimento y diferentes eventos entre los congéneres a partir de marcar su territorio o detectar una hembra en celo, mientras que el oído lo usan para la comunicación, ya que ellos hacen diferentes ruidos, como clics o gruñidos, sus hocicos tienen bigotes táctiles, lo que les permite tener una noción del tamaño de los lugares donde se introducen o los movimientos del agua, su visión es algo limitada, pero pueden ver objetos y están muy adaptados a la visión nocturna, ya que cuentan con un tapetum lucidum. estos animales en conjunto de los demás exponentes de su grupo, son omnívoros, siendo especímenes muy oportunistas, ya que por lo general consumen lo que tengan a su disposición, y depende de la región y la estación del año como frutas, raíces, granos, de ahí se aventuran a cazar pequeños animales como invertebrados, reptiles, aves, anfibios y mamíferos, también recurren al consumo de carroña, motivo por el que se adaptan muy bien a cualquier lugar, mientras que en las ciudades es recurrente que hurguen en la basura para llevarse los desechos de las personas, otro motivo por el que se les confunde con las ratas. esta especie es poligínica, es decir un macho busca reproducirse con múltiples hembras, esto sucede en general de febrero a septiembre, ya que es cuando llega el estro, teniendo un periodo de reproducción algo amplio. la hembra indica que está en celo a partir del aroma que dejan las marcas, esto provoca que varios machos se reúnan en un mismo sitio y recurran a pelear entre ellos, con esto marcan su supremacía para este evento, para después copular e irse en búsqueda de otra pareja o proseguir con su vida normal, mientras las hembras se quedan solas, además tienen una espaciación de reproducción de 1 a 3 años. un dato curioso es que ambos sexos tienen 2 aberturas en sus aparatos reproductores, cosa de lo más curiosa, ya que el miembro de los machos se divide en 2, al igual que en las hembras, pero en ella se conecta en el interior. tienen una gestación corta al igual que los demás marsupiales, ya que las crías concluyen su desarrollo en el marsupio, teniendo un periodo de gestación de tan solo 13 días, las cuales dan a luz una camada muy numerosa, de 4 a 25 crías, pero por lo general tienen un promedio de 15, estas al nacer se movilizan solas o son ayudadas por la madre a colocarse en el marsupio, por lo general miden 1 centímetro al nacer y pesan tan solo 0.13 gramos, por lo que son muy pequeñas y requieren de desarrollarse adecuadamente. algunas crías mueren si no son lo suficientemente audaces para ganarse el alimento, ya que la madre cuenta con 12 glándulas mamarias y algunas no son funcionales, teniendo una selección natural muy marcada desde los primeros momentos de nacer y movilizarse solas, hasta ganar su lugar para alimentarse, estimulados por el olor que desprende en este momento la bolsa de piel, donde pasaran unos 50 a 70 días en este lugar creciendo y teniendo ya su forma juvenil, después de este momento salen del marsupio y se colocan fuera, por lo general viajan en la espalda de la madre, pero esta muestra muy poco interés en ellas, donde comenzaran a comer alimento sólido, para ser independientes a los 120 días, entrando la madurez sexual en los machos a los 8 meses de edad y las hembras a los 6. su promedio de vida en estado silvestre es de 1 y medio a 2 años, teniendo un promedio muy bajo y se da principalmente por el clima, ya que muchos perecen en el invierno, motivo por el que tienen una tasa de reproducción muy alta, además tienen muchos depredadores como pumas, jaguares, búhos, águilas, cocodrilos y demás, ya que si son sorprendidos o no caen con su estrategia de falsa muerte, estos los capturan, mientras que en cautiverio tienden a ser más longevos, llegando a vivir unos 10 años, ya que los factores del clima a los depredadores, son sus principales motivos de su baja expectativa de vida, los cuales son comunes en los zoológicos, aunque no atraen mucho por su aspecto y que la gente en general los considera feos, pero cosa que está cambiando al conocerlos mejor. esta especie se encuentra en preocupación menor y esto se debe a su alta actividad, su alta tasa reproductiva y su amplia gama de alimentación, sobre todo por su capacidad de adaptarse a las zonas urbanizadas, les ha ayudado mucho a tener una población más estable y con menos amenazas, de hecho en algunos poblados se les considera una plaga, aunque estos ayudan mucho al ser humano, ya que por sus características oportunistas, consumen una amplia gama de alimentos en la basura y con ello reducen la cantidad de residuos, también al ser cazadoras llegan a cazar ratas y ratones, provocando una disminución de estos animales que pueden corresponder a un riesgo de enfermedades, al mismo tiempo se les ha llegado a cazar por cuestiones de que se piensa que su carne es medicinal o como deporte, también generan varios problemas, para empezar se pueden comer la comida de las mascotas o si son muy pequeñas buscarlas para comerlas, pueden traer parásitos que se transmiten a las mascotas como garrapatas, aunque es un poco raro, pero si llega a ocurrir, además de algunas enfermedades, no solo rabia, también leptospirosis, aunque con esto no hay que satanizarlos, simplemente uno tiene que tomar una distancia cuando los ve, y si se meten a la caza, hablar a un experto para que lo capture y lo ponga en libertad. su rol en el ecosistema al ser un consumidor oportunista, se encarga de la diseminación de semillas muy generalizado, controlar las poblaciones de algunas especies y sirve de alimento para otros más grandes. un animal que seguro has visto u oído hablar de ellos, pero no conocías que son tan particulares y únicos, siendo de los pocos marsupiales que están fuera de oceanía y que ahora se están volviendo más populares al entenderlo mejor, esos son los tlacuaches o zarigüeyas norteñas. espero el video haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo, no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos. les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este video. también cuento con una página de patreon, donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un video. muchas gracias por ver este video, nos estamos viendo hasta luego.